Hola, bienvenido una vez más a este canal, en esta ocasión quiero enseñarles mi carro empezó a hacer, a temblar hoy que venía del trabajo y quiero enseñarles el problema que tiene, vamos a ir a chequear el código para enseñarles, vamos, vamos a conectar el escáner para hallar el código, esto se conecta aquí abajo, tiene que estar por el otro lado, vamos a ver dónde es que está, ahí está, ahí está, vamos a chequear, le vamos a poner la llave a los pilotos, ponemos la llave sin prender el motor, nada más lo ponemos ahí, vamos a buscar los códigos vamos a esperar que encuentre, vamos a ir a leer los códigos, vamos a buscar la marca del carro, este es un Toyota, me tiró 10 códigos, eh, tira random multi misfire, cilindro 3 misfire, cilindro 4, variable valve time system fault, me tiró el hoyo, control valve circuit bank 1, y regresa al multi misfire, cilindro 1 misfire, o sea que todos los cilindros están con misfire, y el principal, y el principal código que está haciendo que me marque todos esos, es este, es la válvula que está midiendo todo, que controla la presión del aceite, esa válvula es la P, código P1349, entonces, lo voy a llevar allá a enseñar cuál es el problema, vamos a quitarlo, ya sabemos cuál es, quitamos la llave, ahora vamos al frente, acá, para chequear, aquí ya ablojé los tornillos estos, se quitan estos dos de arriba, se abloja estos, este otro, y se quita la tapadera, ya acá ya tengo ablojado también estos tornillos, lo vamos a quitar porque están enfrente para poder quitar la, la válvula esa, entonces quitamos este otro, es un braque que está deteniendo el, el alternador, ya, vamos a poner aquí, el alternador, entonces, aquí adentro, vamos a prender aquí los lachos, que ven, aquí adentro otro tornillito, que ya lo ablojé también de este, este tornillito, lo quitamos también, lo quitamos aquí, va metido aquí, y entonces, desconectamos aquí la corriente, que es esta, y la válvula que está fallando es esta, que está metida aquí, es esta, y esta es la que marca la presión del aceite, y hace que todos los cilindros tengan un misfire, entonces, vamos a quitarla, ya la quita el tornillito aquí, ahora la vamos a sacar, para irla a comprar, y para ponérsela, a ver si le quita el problema, y ahí le vamos a enseñar, cuando quiero enseñarles como tengo aquí, que cuando estaba quitando la parte, como estaba quitando la parte, se quebró, se quebró, lo voy, entonces quedó la parte metida adentro, quiero ver si la tengo aquí, pero le voy a enseñar, no sé que se hizo, pero lo que, bueno, la parte que va aquí metida, tiene un motorcito aquí chiquitillo, una pelotilla, entonces cuando lo jalé, se quebró, y quedó la parte adentro, pero entonces, tuve que quitársela, tuve que irviármela, y como poderla quitar hasta que la saqué, y como no salía, tuve que quitar la tapadera de aquí arriba, para poderla sacar aquí por este lado, entonces aquí la hice pedazo, y la saqué por aquí, el pedazo del sensor ese, entonces tuve que, por ley tengo que cambiar el empaque este, entonces ahorita voy a comprar la parte, y vamos a ponerla para que vean como va, acá está la parte, entonces aquí les voy a enseñar, entonces esta parte, cuando la quita, la quita está basiva, va metida aquí, entonces cuando, como queda bien ajustadita, miren, queda bien pegadita, entonces cuando yo la jalé, se destrabó de acá, y esta parte quedó metida adentro, entonces este, se arruinó, y me costó sacar esta pieza, porque se había quedado pegada ahí adentro, vamos a ver ahí, vamos a poner la parte nueva, entonces aquí la metemos, nomás la vamos dando vueltas ahí, hasta que tope, hasta que llegue aquí, ahí está, ya cayó, buscamos la tuerca, para que le quite de ahí, es esta, y está aquí, Como pueden ver, ahí es alta, ahí es de mira adentro, ahí es cercano a ver. Esta pieza ya me la había arruinado al carro, vamos a apretar, voy a apretar esta, te voy a apretar con un cubo, 10. Y para poder quitar bien esa parte tuve que quitar el, mover el alternador de aquí, pero aquí va a trabar el alternador. Ahorita lo vamos a poner otra vez. Este va con el alternador. Vamos a ponerlo de una vez aquí, a este lado. Lo ponemos ahí. Ahora vamos a jalar la banda. Este, nomás lo hacemos para acá. Vamos a ver que la banda esté trabada ahí. Aquí iba a tirar el aceite. Vamos a ver, vamos a taparlo antes que me vaya a caer. Vamos a poner la banda. La colocamos ahí. Luego acá. Y lo jalamos. Hay que ver allá abajo que esté trabada también, porque va en la misma banda del compresor. Vamos a ponerle a la vez todas las dos manos. Va, ya la puedo. Aquí falta todavía que caiga en el puesto. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está puesta. Va en esta polea aquí. Va esta. Viene para acá el alternador y luego pasa por esta polea de... De aquí abajo que es la pompa del agua. Y luego llega el alternador que... No, el compresor del... Llega al compresor del... Del aire condicionado y ahora nomás apretamos para acá. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle el otro aquí, el tornillo que va con el alternador. Y de ahí lo vamos a templar para acá. Lo vamos a jalar con algo. Vamos a ver. Vamos a apretar el tornillo este de aquí. Este es un 12. Este es un 12. Este también es un 12 pero... Necesito jalar este primero. A ver. Necesito... Vamos a meterle... Así templarlo para acá... Vamos a templarlo. Vamos a dejarla por acá. Con este aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver cómo lo apretamos aquí Vamos a apretarlo porque no puedo con unas de la mano Ya quedo puesto aquí Ya quedo puesto, ahora vamos a poner la tapadera de aquí, la válvula Cuando lo empaque este ya nos servía también, está tostado esta vez Vamos a quitarlo No sirve, está tostado Vamos a quitarlo aquí fuera porque no vaya a caer encima del motor Ves, está tostado Ya no servía Vamos a quitarlo, vamos a poner el otro Estos salen haciendo más con las uñas Vamos a ver este otro Está bien duro Está bien tostado Está bien tostado ya Vamos a poner el otro No, no es un accidente Ahora la tapadera de aquí Que hay un accidente Que hay un accidente Que hay un accidente y los de en medio van metido en este sitio y ya te voy a ir de acá y ya te voy a ir metido acá para que quede perdonando y ya va y ya va ahora vamos a ponerlo ya lo estamos poniendo ya lo estoy atornillando vamos a ponerle las cerquitas que llevo aquí, llevo uno, aquí lleva tres allá al que lado miren ahí una ahí otra aquí y otra aquí y otra ahí en la vuelta y aquí lleva acá y la otra acá luego lleva estas estas dos una la lleva acá y esta otra va a ir acá me voy quedando este tornillito va a ir en esta brazadera pero lo voy a poner hasta después que ya tornille el otro esto va aquí en esta brazadera entonces ahorita vamos a poner este otro vamos acá pero le voy a poner los seguros nuevos que trae bueno ya está está puesto ahora vamos a apretar este tornillito vale como pueden ver ya le cambio la parte ya no apareció la luz se quitó automáticamente y ahorita lo chequeé estoy chequeando los códigos y ya no aparece ninguno en la memoria ya está trabajando bien otra vez de 10 códigos que me tiró era uno el malo que necesitaba la se llama BBT valve ya quedó bien ya quedó bien ya ya quedó ya quedó ya quedó ya está trabajando bien y cuando cuando me falló hacía un ruido bien bien feo como que no estaba corriendo bien el no estaban trabajando bien las válvulas le cambié todo el empaque de aquí también de la cabeza de las válvulas esta es la parte que le puse ahí se puede ver es la que le cambié me está trabajando bien a ver que quedó si les gusta ahí más o menos como el trabajo que hice denle un like chao